¡Gol! 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 Bien, estamos con el profesor Nino Valencia. Profesor, tercer examen del Carabobo Fútbol Club en esta pretemporada. Se podría decir que fue el más exigente hasta ahora. Y bueno, el equipo lo pasa con muy buena nota, ¿no? Al ganar un gol por cero. Sí, creo que lo más importante fue eso, ¿no? Creo que el equipo lo pasó con buena nota, como tú dices. Creo que el equipo jugó muy bien. Tuvo su identidad, al cual estamos mostrando. Un equipo con personalidad para jugar al fútbol. Y de verdad que muy contento por lo que observé en ambos grupos. Creo que ambos grupos están tomando una idea principal de la identidad que queremos al Carabobo. Y ante un rival importante. Un rival importante, un rival que también juega bien al fútbol, que también vino a jugar, a proponer algo. Y ese partido creo que le gustó todo, ¿no? A la afición, al cuerpo técnico, a los jugadores y creo que usted también a los medios, ¿no? Se puede decir, bueno, primera prueba entre un equipo de primera división. Carabobo también le gana, mantienen el invicto de esta temporada. Pero se muestra, ¿no? Creo que este equipo no está para jugar en segunda, sino para más grandes cosas, ¿no? No, seguro. Tenemos que estar jugando en segunda. Es la división que nos corresponde. Haber ganado un partido con un club de primera no significa que estamos en primera. Estamos en segunda división, tenemos que tener las realidades en la cabeza, todo. Estar conscientes de que el torneo de segunda va a ser muy complicado, muy difícil. Pero lo más importante para nosotros es que seguir teniendo estos triunfos, no más, esa confianza para llegar a la liga con buen link, con buena confianza para enfrentar esa división que yo la conozco desde el 2007, 2006. Sé que es complicada y estoy seguro de que nosotros podemos también con este grupo hacer las cosas de historia aquí en el Carabobo, ¿no? Para destacar también, profesor, la solidez defensiva del equipo, ¿no? ¿Tres partidos, un solo gol encajado hasta ahora? Bueno, eso te lo da el volumen de fútbol. Creo que nosotros básicamente estamos basando en un juego que tengamos la pelota y justamente lo da lo que están haciendo los muchachos. Hay unos recorridos ofensivos impresionantes por parte de los chicos y creo que de alguna manera eso te da ese volumen de juego y ese arco que está en cero, ¿no? Un solo gol en tres partidos y esa presión medular, fíjate, apenas que se pierde la pelota, están tres, cuatro jugadores sobre la pelota y creo que eso ha sido el éxito en este momento de esta etapa de la pretemporada. En la segunda mitad se le dio oportunidad a numerosos jóvenes, ¿no? De la plantilla, se podría decir que hasta fue un equipo sub-23 que jugó el segundo tiempo ante el Deportivo Petare, sin embargo el equipo no se desordenó, siguió jugando lo mismo, ¿no? ¿Cómo usted, digamos, ve esa confianza que se le está dando a todos estos jóvenes de la cantera aquí en el Carabobo? No, creo que es muy importante, creo que la transición es completa. Hoy tenemos ciertos jugadores de experiencia, pero lo más importante es que estos jugadores jóvenes tengan esa personalidad para afrontar el compromiso que estamos. Creo que hoy un escenario bonito, un rival importante y ellos no se pusieron chiquitos, pues, con ellos no, al contrario, jugaron de tú a tú, tuvieron personalidad para decir, aquí estamos, aquí estamos presentes, queremos aportar al Carabobo, queremos aportar a esa gran arena como todos, queremos aportar para conseguir ese objetivo el cual todos queremos, que es ir a la primera división. Ya finalmente, profe, partido amistoso, sin embargo no se está disputando nada, igual alrededor de mil personas apoyando aquí el equipo, ¿no? ¿Qué impresiones le deja eso al plantel y a usted en lo personal? Bueno, más compromiso, más trabajo. Tenemos que seguir luchando y trabajando más duro. Seguir corrigiendo detalles que observamos en el partido de hoy, que este rival importante nos hizo ver, tenemos ciertas deficiencias y eso es importante. Para esa gente hay que trabajar duro, 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 para que cuando vengan los domingos acá, o los sábados acá, o el miércoles acá, cuando nos corresponda jugar, esa gente esté feliz y contenta y se vaya siempre contenta acá al estadio. Esta es la idea desde mi etapa, ¿no? Fíjate que desde que llegamos a la última etapa hemos ganado los cuatro encuentros en casa, hemos ganado los tres de pretemporada, y la idea es seguir en ese link, seguir que la gente que venga a la tribuna sea feliz, sea feliz y disfrute su fútbol, disfrute su club, y disfrute a su club ganador, que esté ganando partidos. Y para mí, yo, a la palabra a la gente de la barra, a la gente del fanático que se sienta en la otra tribuna, mi compromiso profesional. Ténganlo por seguro que profesionalmente vamos a hacer todo lo posible para que este equipo sea ganador.